Un nuevo lío financiero asedia a la Administración Distrital de Buenaventura. En las últimas horas se conoció por parte de la Directiva Ambiental CBC, que desde el año 2013 el Distrito de Buenaventura dejó de girar recursos que provienen del recaudo de sobretasa ambiental, entre otros, que hacen cada municipio y distrito ubicados en el territorio de su jurisdicción, los cuales forman parte de su patrimonio, montos que se generan en la liquidación del expuesto predial unificado. A pesar de que la CBC procedió a realizar el recaudo de dicha cartera y entre muchas acciones para lograr un acuerdo de pago, en el 2019 se procedió a solicitar a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información sobre sus cuentas bancarias de carácter inembargable en caso de tener que proceder con un cobro coactivo. Al mismo tiempo, generó la misma solicitud a las entidades bancarias donde el Distrito tiene cuentas y se encontró con la sorpresiva respuesta de que el ente territorial había reportado todas estas como inembargables, situación imposible desde el punto de vista legal, pues las únicas así son las destinadas a recibir recursos del Sistema General de Participaciones, entre otras. A pesar de que la deuda se aproxima a los 24 mil millones de pesos, Buenaventura nunca entregó la información que se le solicitó, ni ha propuesto un acuerdo de pago. Abro comillas. Con el actual alcalde, Víctor Hugo Vidal, se intenta llegar a un acuerdo de pago, pero han pasado tres meses desde el último encuentro y no se ha concretado nada. Cierro comillas. Efectivamente la CBC embargó las cuentas de la administración, una cosa que son increíbles, hay unas deudas desde el 2012, pero embargó ahora en el 2021, en el 2020, pero bueno, discutiremos eso en algún momento y no tiene nada de verdad que vamos reunidos con la CBC, este servidor viajó a la ciudad de Cali el año pasado exclusivamente a reunirme con el director regional de la CBC y demás, pero bueno, y además participo en la asamblea de la CBC, en nombre de Buenaventura, pero bueno. Como para la CBC es imposible saber qué recursos se congelaron al distrito, mediante un auto de pruebas, la corporación solicitó información a los ministerios de Hacienda, Vivienda, Salud y Educación, sobre cuáles eran las cuentas de Buenaventura en las que depositan recursos del Sistema General de Participaciones. Entre más tiempo pase, mayores serán los intereses a cobrar y pese a los buenos oficios de la CBC para llegar a un acuerdo, no existe una ley que permita condonarlos, abro comillas, entendemos la situación económica del distrito y siempre hemos tenido la disponibilidad de dar apoyo, pero es imposible actuar de otra manera, los entes de control pueden accionar contra nosotros por negligencia administrativa, cierro comillas, afirmó Jairo España, ejecutor fiscal de la CBC. Se espera de esta manera que, como dijo el alcalde, esta situación se pueda solucionar en otro punto.